Te deseo todo lo mejor de la vida, que Dios te dé mucha salud y mucha cosa linda para ti, tu hermano, Eddie Bigote. Bueno, no existe un lugar donde vaya Guillermo Benítez que no le pregunten por su moto, todos lo saben. Y es que pasear a motocicleta es sin duda una de sus pasiones. Muchos de ustedes hasta lo han visto por nuestras calles y casi siempre está junto a su intrépida compañera, su esposa María. ¿Qué es lo más importante en la vida de Guillermo Benítez, además de su trabajo? La familia, muy importante para él. Quiero decir, el tenerlo a mi lado y yo estar a su lado también es muy importante para él. María es el amor de su vida. Guillermo no puede vivir sin María. María es todo para él. Obviamente, sí, su hijo y su hermana y los nietos, pero María es todo para Guillermo. Ellos todos lo hacen juntos, a él le encanta estar con su esposa. Compartir cada momento ha sido obviamente la clave de la felicidad por 20 años para María y Guillermo. También lo ha sido saber interactuar con miles de fans. La forma que el público lo quiere. Cuando hemos estado en eventos, las paradas, todas las personas se le tiran encima y cada vez que vienen una foto, una foto, termino yo siendo la que le estoy tomando la foto. Y yo con mucho gusto, sí, sí, yo se la tomo, yo se la tomo, porque lo quieren como loco. Y a mí me gusta ver eso, porque eso a él lo pone súper feliz. Me gusta estar con su público. Además de esto, María ha sabido integrarse a la afición más conocida de Guille, la motocicleta. Ha sido uno más del grupo. No es porque sea Guillermo Benítez un privilegio. Por muchos años, Eduardo Rodríguez, alias El Bigote Musical, no fue solo el chapistero perfecto, sino el compañero de aventuras dentro de un verdadero batallón sobre ruedas. Hemos hecho las paradas de los Reyes Magos, que la hacíamos todos los años. La parada José Martí aquí en Jallalía, siempre él nos ha acompañado. Nos íbamos para Coconobro y de ahí nos íbamos para la playa y nos daba la madrugada por allá. Otro gran afecto de Guillermo, aunque le aplica reglas casi militares, es nuestra maquillista desde hace 15 años, aquí en Noticias 23. A las 5 en punto tengo que estar lista para él. Este quien esté, yo lo saco y lo dejo a él primero que nadie. Si yo me voy de vacaciones, ¿y dónde fuiste? ¿Quién te dio permiso para que tú te fueras? Y se pone durado conmigo, ¿él está acostumbrado ya? Verdad que sí. ¿Tú te acuerdas cuando yo me monté en la moto contigo por primera vez? Sí. Muerta de mil oídos. Aterrorizada. Aterrorizada. ¿Pero viste bigote? Vi a bigote. Yo no sé cómo él encuentra la boca detrás de ese bigote. Nos encanta bigote, un gran amigo. Qué lindo. Hasta aquí llegamos. La próxima, si Dios quiere, a las 11. Los esperamos a las 11. A continuación en el noticiero Univisión.